Muy buenas noches amigos y amigas televidentes, les saluda Mayra Arroyo Bolaño, soy un programa más de Norte Informativo, hoy con Caravana Estudiantil y bueno, la semana pasada quedamos ahí con un tema de educación con doña Laura Benavides López, jefa de asesoría pedagógica en la Dirección Regional de Enseñanza de San Carlos, y definitivamente no podíamos dejarlo ahí truncado, así es que nuevamente me encuentro en esta noche con doña Laura, vamos a continuar porque es importante cómo educar a nuestros hijos y bueno, y conocer yo creo que hoy sí vamos a entrarle un poquito más a lo que se está dando en educación para este año, inicio, bueno, estábamos, todavía podemos decir que estamos inicio a inicio de año de curso lectivo, y esperamos que de verdad el señor permita muchas cosas bonitas, que sea un año de provecho, curso lectivo de provecho tanto para los estudiantes como para los educadores y para padres de familia, porque como decíamos hoy hace ocho, todo va integrado, no pueden estar solitos padres de familia, educadores y maestros, sino un todo y muy bonito el plan de convivencia que se tiene para esto, pero bueno, buenas noches doña Laura, un placer nuevamente estar compartiendo con usted. Muy buenas noches y volverles a agradecer el espacio y al público, a la sociedad civil y a los educadores que nos están viendo en esta noche, bendecirles de nuevo y ofrecerles todo el apoyo por parte de la asesoría pedagógica y también muchas bendiciones para lo que resta del año. Sí, que se cojan de la manita con el poderoso, con el todo poderoso y van a ver buenos resultados. Doña Laura, hoy hace ocho hablábamos de los procesos de reforma curricular, estuvimos hablando un poquito de matemática y de ahí que nos fuimos a una serie de detalles que yo creo que fueron de provecho y espero que el programa de hoy de igual manera lo sintamos y que todos nuestros televidentes se sientan parte también de este trabajo de educación. A veces el padre de familia, bueno, como decimos, no sé, soy costarricense, yo tengo que tener identidad de costarricense, yo tengo que amar mucho a Costa Rica, yo tengo que sentirme identificada, yo pienso que así con educación, también sentirnos uno, sentir que soy parte del sistema educativo y entonces ustedes padres de familia que nos están escuchando educadores, sentirnos así, identificados con este proceso que se da en educación. Entonces, en esto de la reforma curricular, ¿qué más podemos hablar, doña Laura? Bueno, el proceso de reforma, todos estos cambios o reformas parciales que están ocurriendo durante la administración de don Leonardo, lo que lleva es a lo que estábamos hablando la semana pasada, de un desarrollo al pensamiento crítico y que todas las disciplinas que impactan en nuestro currículo tienen una función en ese desarrollo del pensamiento crítico. Viene el programa de lógica en español, no es dar una lección de lógica, es que la lógica esté a lo largo y a lo ancho del programa de estudio, que sea una herramienta para los procesos de la lectura, que sea una herramienta para cuando el estudiante argumente. Las argumentaciones tienen de carácter lógico y cuando son lógicas y tienen esa estructura, es cuando convencen y cuando logran justificar una posición. Entonces, la lógica no es, muchos compañeros dicen, es que ahora tengo que planear una clase de lógica. No, la lógica está transversal, transversal a los programas de español, transversal también a los programas de matemáticas. Tal vez, ¿quién podemos entender por lógica? Si un papá o una mamá nos está escuchando, ¿qué es lógica? ¿Qué es la lógica? Porque a veces a uno le decían, vamos a hacer problemas de lógica, y eran unas cosas tan raras que uno decía, ¿por dónde le encuentro camino? ¿Cómo podemos entender la lógica? De forma muy sencilla, cuando las personas damos alguna justificación o cuando damos alguna explicación, llevo implícito un argumento, ¿verdad? Un orden que yo voy dando. Por ejemplo, si en una mañana amanece el zacate húmedo, el chiquito podría decir que el zacate está mojado porque hay una manguera, y pareciera que las cosas tendrían la justificación de por qué el zacate está, porque se mojó con una manguera. Pero si no es solo el zacate de mi casa, si no es una extensión, la manguera no funciona. Entonces, esa argumentación o esa breve, de decir el por qué, ya eso no es lógico. Entonces, el estudiante tiene que saber cuándo una argumentación, la argumentación es válida siempre y cuando cumpla algunos requisitos lógicos. Y eso es lo que se le está enseñando, que haya una coherencia en lo que dice. Para un chiquito, para él dice, sí, el zacate está mojado porque lo regaron anoche. Alguien le echó agua. Alguien le echó agua. Sí. O el chiquito dice, mi perro, mi perro come, pero es el perro de él. En edades muy tempranas los chiquitos dicen, mi perro come, mi perro hace esto. Pero llega un momento en que eso hace una gran categoría y dice que todos los seres vivos comen y corren. Entonces, ahí empieza esa argumentación, esas categorías y eso es lo que se pretende. Piensa en arte, es una forma que a través del arte, la lógica está para tercer ciclo y diversificada. Y el compañero Carlos Blanco, desde el año pasado, ha estado en procesos de capacitación y este año también lo continúa. Tiene tres procesos más para lograr abarcar a los compañeros de tercer ciclo y diversificada de español. Piensa en arte, está para segundo ciclo. Piensa en arte, lo que pretende es que a través de preguntas reflexivas y una obra de arte, el niño pueda leer entre líneas lo que está ahí, siempre y cuando el cuadro de las evidencias y él pueda ir más allá de lo que el pintor le quiere decir. El niño, a través de las preguntas que formula el docente, el niño visualiza esa obra de arte, identifica esos detalles que lo hacen ir más allá de lo que el autor quiso. Ahí va, el chiquito se va a hacer un buen observador. Un buen observador. Que yo no soy, por ejemplo, buena observadora. Va a observar con todos sus sentidos, va a identificar aquellos aspectos que están ahí, que le permiten decir, bueno, pero es que ahí, en esa playa, por ejemplo, si es un dibujo de una playa que hay mucho viento, ahí posiblemente esté en la parte del Atlántico, porque el Atlántico se caracteriza, ¿por qué? Porque en la pintura le está dando detalles de ubicación de dónde podría estar. No todas las playas son iguales. Sin las características de la vegetación, del entorno. Entonces, eso hace que el educador, a través de preguntas, lo haga irse más allá. ¿Qué? Bueno, van a tener la oportunidad de tener a dos. Entonces, ahí se va a relacionar también con otros aspectos que él va estudiando, por ejemplo, en estudios sociales. Porque para él ver, digamos, en un paisaje, qué vegetación hay o qué, entonces va a estar... Ahí el estudiante lleva toda la información que ha obtenido a través de las otras disciplinas, las lleva ahí y las saca. Excelente. Pero, doña Laura, nos hicieron señitas de corte comercial, entonces vamos a ir al corte y ya regresamos. No se nos vayan porque, de verdad, bueno, a mí me emociona estar conversando con doña Laura y ver lo que podemos hacer con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Ya regresamos. Estamos de regreso. Este es su programa Norte Informativo. Y, bueno, yo quiero, antes de seguir conversando con doña Laura, recordarles que tenemos una página en internet, www.norteinformativo.com. Ahí ustedes entran y pueden estar al tanto de deportes, de, bueno, de todo lo que se ha ido dando en los programas. Y, bueno, se reciben sugerencias también, cualquier cosa. Y las visitas de ustedes en nuestra página son muy importantes porque también nos, pues, nos enriquecen y siente uno que se está caminando, ¿verdad? Así que les invitamos a hacer una visita a nuestra página, www.norteinformativo.com. Y seguimos hablando de educación, entonces, bueno, estábamos con este Piense en Artes. Entonces, Piense en Artes, la región, digamos. Eso es, es como parte en español, es de la materia de español. Es de la área de español. Para segundo ciclo, sin embargo, la metodología, digamos, es una estrategia de enseñanza, Piense en Artes. Yo pienso que eso, para los chicos que están en primer grado, así como muy orientadito, muy, es fantástico. Sí, está para ser trabajada en segundo ciclo, pero la estrategia en sí permite que se trabaje en todos los niveles. Porque es una forma de ir desarrollando en el niño, de una forma oral, a través de todos sus sentidos, ir también desarrollando el pensamiento. Aparte de, bueno, en Piense en Artes, todavía nos falta una gran población que entrar en procesos de capacitación. Este año, entonces, tenemos que la asesoría de español va a trabajar en lógica, en español, en un abordaje más integral del programa de estudios de tercer ciclo y diversificada, y en Piense en Artes. Después, indagación, que se completó todo el proceso de capacitación el año pasado, ahora ya es responsabilidad, y con el acompañamiento del compañero asesor de ciencias, que las instituciones empiecen a generar esos espacios de indagación dentro del programa de estudio. El programa de estudio de ciencias permite, digamos, la introducción de esta estrategia de indagación. Se lleva por dos semanas una indagación que el padre de familia tiene que saber que es un proceso paulatino y que lleva a continuidad. Lo que se pretende con indagación es el desarrollo del pensamiento científico y las habilidades básicas para el método científico, observación, identificar... Claro. Doña Laura, ¿nos regala un ejemplito de algún tema? Vea, por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho germinación. Usted y yo y todo el mundo ha hecho germinación. Y vamos y le decimos, bueno, chiquitos, ahora vamos a sembrar y vamos a hacerlo en algodón o con los rollitos de papel higiénico o en la tierra. Somos nosotros los que vamos. Una clase de indagación a través del proceso de germinación llevaríamos diferentes semillas y otras que no son semillas y preguntaríamos que qué son. Entonces, ellos nos dirán qué son y les decimos que por qué están seguros que son semillas. Ellos nos tienen que responder por qué están seguros que son semillas. Y la única forma de demostrar que son semillas es sembrándolas. Por supuesto que yo como docente soy la mediadora, pero yo no voy a decir que hay que sembrar. Usted no se los va a decir. Ellos tienen que descubrir. Ellos tienen que... Bueno, ¿y por qué son semillas? Pero niñas que son semillas, mire, esta es la semilla del frijol, mire que esta es la... Estaba dentro de la naranja. Pero ¿por qué son semillas? ¿Cómo saben que son semillas? Para saber uno. Para llevarlos a decir, las sembramos y va a ver que de eso van a ser una matica. Entonces, las siembra. Y hay todo un proceso de observación. Habrán unas que no nacen porque no son semillas. Digamos, yo metí algo que no era semilla. También otras son semillas, pero no son de germinación rápida. Y eso implica todo un proceso de observación y de toma de datos. Que se lleva aproximadamente dos semanas. Lo que nosotros haríamos en una lección, porque todo el mundo lleva el algodón y todo el mundo lo mete, lo haríamos en un proceso.